Entre los pocos argentinos, y en realidad, hay que trasladarse mucho en el tiempo para... Mirá, recién lo estaba repasando, porque lógicamente la memoria falla en algún momento, pero además, sobre todo porque yo no estaba presente, no estaba en vida aún, pero tenés que trasladarte a Martín de Alza Gunzú en el año 1923, de Raúl Riganti en el 23, 33 y 40, de Juan Antonio Gaudino, 1932. Mirá, si ha pasado tiempo, en todo caso, para que recién ahora, un compatriota que es muy joven, además, más allá del nombre que ha hecho a lo largo de su trayectoria, siendo campeón de la categoría más popular que tiene el automovilismo, que es uno de los deportes, junto con el fútbol, de mayor arrastre popular en nuestro país, campeón en el TC 2000, y que ahora tiene este lujo de estar presente, ni más ni menos que en las 500 millas de Indianapolis, que va a ser el próximo fin de semana. Agustín, un saludo, felicitaciones. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, gracias. Muchas gracias. Perdón por la cara de dormido. Ah, estás impecable. Estás impecable. Poquito chino, pero estás bien. Estoy con el motor frío todavía. Perdón. Bueno, escuchame. ¿Qué hora es ahí ahora? Acá es una horita menos. Son siete y media pasadas. Así que, bueno, arrancando el día. Bueno, vamos calentando motores. ¿Qué es para vos semejante logro? Porque la verdad, yo cuando vi esto, las velocidades que se dan, el tipo de competencia, el auto, la máquina que tenés, cómo estás arriba del, me quedé absolutamente boqueabierto. Contanos un poco tu experiencia. Sí, bueno, es lo más extremo que existe en el mundo, en cuatro ruedas. Las 500 millas de Indianapolis es la carrera más emblemática, más importante del mundo. Se corre desde 1911, imagínense. Y sí, se llega a 390 kilómetros. Se corre durante tres horas. Es todo un proceso. Hace más de una semana que estamos probando para clasificarnos. Y ahora nos preparamos para la carrera. Es una carrera increíble. Y, bueno, ayer lamentablemente pasó un accidente. En práctica, si hay un piloto que se quebró el asfalto, no va a poder correr. O sea, es a ese nivel el extremo que se vive acá. Para mí, viviendo una aventura total, como bien decían ustedes, siempre corrí en Argentina, toda mi vida, en autos de turismo. Ahora tuve esta oportunidad de venir hasta Estados Unidos, gracias a Ricardo Juncos, que es un argentino dueño de un equipo, que me dio esta chance y viviendo una locura, viviendo un sueño total. Me pasa todo el tiempo que no me parece real lo que estoy viviendo. Es todo muy increíble. Y encima con el agregado de que voy a correr con el auto de los colores de la selección argentina. Estamos rindiendo un homenaje a los campeones del mundo. Tengo el auto todo camuflado de la selección. Y, bueno, después de 83 años, volver a tener un argentino corriendo la carrera y ser yo es un gran honor, un gran privilegio. Una gran responsabilidad también. Me estoy preparando y me preparé. Y estoy trabajando como nunca en mi vida. Nunca le puse tanto, todo el día estoy trabajando y pensando en, tanto en mi físico, en lo mental, como en el auto de carrera. No paro un segundo porque quiero tomar esta oportunidad y ponerle mi 100%. Agustín, a ver, te quiero preguntar una serie de cosas. Por ejemplo, esto que vos recién estabas mencionando y que estamos viendo a través de la pantalla de la televisión del CNN en español para toda Latinoamérica. Estábamos viendo imágenes de tu auto. ¿Cómo surgió esto? ¿Del ploteo, o como vos decías, el estar camuflado con los colores de la selección argentina? ¿El escudo, si mal no vi, de la Asociación del Fútbol Argentino? ¿De quién surgió? ¿Cómo surgió? Es una idea de Ricardo, del dueño del equipo. Y, bueno, la AFA con el chiquitapi a la cabeza lo tomó muy bien. Le pareció una gran idea. Obviamente era una gran responsabilidad porque uno se queda afuera de los 34 inscritos, largan 33. Así que se imaginan la responsabilidad que fue. Somos el equipo más nuevo, el equipo más chico de la categoría. Entonces es David contra Goliat estar acá. Es difícil pelear contra las grandes estructuras que tienen cinco veces más presupuestos, cinco veces más cantidad de gente y hace décadas y décadas corren. Pero, bueno, nos animamos. Y no solo que nos clasificamos, sino que nos clasificamos bien, firmes, con margen. Ayer llegué a estar puesto 11 en los entrenamientos. Le voy a ganar 27 la carrera. Se puede pensar en hacer una carrera, ¿por qué no ver la bandera cuadros en un puesto quizás entre los 20? Por ahí se sale todo muy bien. O sea, hacer un buen papel dentro de la carrera más difícil del mundo con el equipo más chico que tiene la categoría. Así que es un gran honor. Es un gran honor y vestir los colores de los campeones del mundo y rendirles tu homenaje, para mí es un privilegio gigante y una responsabilidad muy grande también, por supuesto. ¿Qué tan diferente? Vos algo recién nos estabas comentando hace un ratito. ¿Qué tan diferente es hasta el momento, o ha sido tu preparación desde lo físico, desde lo mental? ¿Qué cosas diferentes vos estás haciendo para participar de estas 500 millas de todo lo que estuviste haciendo hasta ahora en tu carrera como piloto? No, tuve que pasar a otro nivel, porque aparte lo que se suma es que IndyCar es la categoría más exigente del mundo para el piloto, porque las carreras son muy largas y no tienen asistencias electrónicas para el piloto y va casi como un Fórmula 1. De hecho, los pilotos que corren Fórmula 1 y vienen a IndyCar lo dicen, que a nivel exigencia física es mucho más demandante de un IndyCar. Imagínate que es demandante para los pilotos Fórmula 1. Claro. Imagínense para mí que vengo del TC. Nada que ver. Entonces tuve que ponerme en un nivel de preparación como nunca, a nivel físico, a nivel mental, a nivel también alimentario, y acostumbrarme. Las primeras vueltas me costaba mucho, me daba un ausia, me descomponía. ¿En serio? Porque la fuerza, claro, porque la fuerza G es tan alta acá y los óvalos se va tan rápido que, bueno, todas esas sensaciones. Es como una montaña rusa constante, pero manejada por uno. Claro. Y, bueno, es como que ahora de a poco me voy acostumbrando. De hecho, ayer me bajé del auto después de dar casi 100 vueltas. Me bajé un poco mareado, me bajé un poco cansado, pero mucho mejor que al principio. Entonces voy notando la evolución y mi cuerpo, sumado al entrenamiento, se va acostumbrando. Me va a llevar tiempo, como todo, porque nunca lo hice, nunca hice nada parecido. Pero, bueno, lo estamos logrando hacer bien y venimos evolucionando. No es que quiera meterte en un golpe bajo, ¿no? Pero vos que provenís de una familia bien fierrera y pensando en todo lo que hizo tu viejo Alberto, ¿qué estaría pensando Alberto, viéndote? O si es que pensás en estos días en él, en este momento, no sé si de cúspide, pero tan alto en tu carrera como piloto. Mirá, es un día más que especial. Hoy cumpliría 60 años, mi viejo. Así que, de hecho, ayer le dediqué un posteo a medianoche, porque para mí estar acá es algo que nunca me hubiese imaginado y era el gran sueño de él. Él siempre soñó con poder trabajar en Estados Unidos. Lo hizo en Europa, se tuvo que volver para tenerme a mí, para que yo naciera. Una larga historia, pero tenía la capacidad de llorar para quedarse en Europa. Después hizo todo lo que hizo en Argentina, que fue el mejor director técnico de la época moderna, sin dudas. Intentó dos veces venir a Estados Unidos, no lo pudo lograr. Fue justo la crisis del 2001 y un montón de otras situaciones que no se le dio para poder venir a trabajar acá. Y bueno, es como que, no te voy a mentir, de algún lado siento como que todo esto también él lo está haciendo, porque es tan irreal para mí, es todo tanto. Y bueno, yo soy muy realista, soy muy matemático, pero me pasan cosas que me hacen creer en que de algún lado él me está ayudando, me está viendo y me está empujando, porque realmente esto para mí es tan extremo, es tan loco. Y bueno, confío en que él está conmigo en todo este proceso. Agustín, ¿estás contento con el auto? ¿Estás conforme con el auto? ¿Crees que todavía le podés sacar un poquitito más en la prueba que se viene del Carburation Day, creo que es el día viernes? ¿Cómo ves ese proceso? Mirá, estamos... A ver, uno siempre quiere más. Yo quiero siempre ganar. Soy un piloto que siempre le quiere ganar y viene a ganar, pero tengo que ser realista donde estoy parado y contra quienes estamos corriendo. La realidad es que estamos muchísimo mejor de lo que esperábamos. Estoy mucho mejor que mi compañero de equipo, que es un piloto que viene de la Fórmula 1 y le está costando, no se puede sentir cómodo con el auto. Entonces estamos exprimiendo al máximo, al máximo y un poco más lo que podemos dar, que ya es muy, muy bueno poder mezclarse por momento con los grandes equipos como lo logramos en las prácticas de estos días anteriores o en la práctica de ayer. Así que tendríamos que mejorar un poco el rendimiento del auto si queremos pensar en un mejor resultado, pero no es fácil, no es fácil. Lo estamos intentando y creo que, bueno, tenemos una herramienta como para hacer una carrera decente y ver la bandera cuadros en un buen lugar. Pero bueno, después las carreras hay que correrlas, todo puede pasar. Así que hay que tomarlo con calma y veremos hasta dónde llegamos. Bueno, yo ya tengo que ir en una pausa, estoy excedido en el tiempo, pero tengo que preguntarte esto. Primero recordar cuando mencionabas pilotos destacados de Fórmula 1 que corrieron allí, nada menos que un experto en esta competición que, si no me equivoco, era Mario Andretti, era uno de ellos. Y el mismísimo Fittipaldi llegó a correr ahí y les costaba, pero a montones. Y eso que Andretti hacía carreras muy locas ahí en ese circuito. ¿Qué es lo que más te sorprende de este circuito? ¿Qué es lo que más te dejó con la expresión del famoso, wow, mirá lo que es esto? Sí, bueno, va a sumar a todos ellos. Fernando Benozo quedó afuera, no pudo ni siquiera entrar a la carrera. Y cuando corrió, le costó. Y no es por hablar mal de todos ellos, sino simplemente son cracks de los mejores pilotos que ha tenido el mundo de la Fórmula 1, pero te remarca lo difícil que es indicar y sobre todo las 500 millas. Lo que más me sorprende es la velocidad. O sea, tener que llegar a 390 kilómetros y encarar un curvón que dobla así, dobla muchísimo, y tener que hacerlo a fondo y hacerlo perfecto, es una locura. O sea, es realmente una locura y, bueno, uno se concentra y lo hace porque es parte de su trabajo y es lo que le gusta, pero te bajás y te pones a pensar o cuando ves el accidente de ayer que hay un piloto que se quiere una abertura practicada, cuando estás llegando previo a la carrera, decís, guau, ¿dónde estoy? Pero bueno, al mismo tiempo me gusta, no te voy a mentir. Es la parte linda del automovilismo y estoy en lo máximo de lo máximo en el mundo en cuanto al extremo de cuatro ruedas. No hay más extremo y más difícil que esto. Entonces, nací para esto, es lo que me apasiona y si bien sé que es súper riesgoso, lo termino disfrutando porque te pone a un nivel de exigencia que no hay nada parecido.